Hola, yo soy Ana Galena y el día de hoy venimos aquí en California a unos campos de renáculas donde vamos a pasar por hectáreas y hectáreas donde cultivan estas hermosas florecitas. Se llama The Flower Field y estoy segura que vamos a pasar un rato increíble. Venimos entrando y tienen unos jardines hermosos para darnos la bienvenida. Aquí tenemos flores de cempasúchil, aquí adelante tenemos estos hermosos delfinios híbridos y les llaman híbridos por su tamaño tan grandotote que logran tener. Estos campos espectaculares consisten de más de 200.000 plantas de renáculas por hectárea. Se estima que cada planta da aproximadamente 10 flores y por lo tanto son aproximadamente 2 millones de flores por hectárea. Tenemos aproximadamente 80 millones de flores que nos dan la bienvenida en estos campos tan hermosos. Este lugar es un verdadero paraíso de flores. Hay de todos los colores, tenemos las renáculas naranjas, moradas, rojas, rosas, amarillas, blancas, rositas y la combinación de todos los colores. Es un paraíso de flores, es una cosa realmente impresionante poder observar y disfrutar esta cantidad de flores juntas en un solo lugar. Estamos aquí en medio de todas estas bellezas de ranúnculum. Estamos aquí en la sección de las flores amarillas. Como pueden ver, las flores están divididas por colores y eso hace que esto se vea realmente impresionante. Son extensiones y extensiones de color. Y ya que te acercas, te das cuenta que son unas flores tan hermosas, tan delicadas. Hay unas que tienen solamente una sección de pétalos y luego hay unas que van creciendo, creciendo. Hay personas que incluso llegan a confundir estas flores con rosas e incluso pudieras llegar a pensar hasta que son peonías de tan gordas y bombachitas que llegan a estar. La verdad que es una belleza de flores, de colores y bueno, las ranáculas en sí no tienen aroma, pero aquí huele a campo. Sin duda alguna, hoy en día es una de las flores favoritas para los floristas. Se siente hermoso estar aquí y luego con el mar a lo lejos de fondo. La brisita, el viento, es una experiencia mágica. Es precioso, muy muy bonito. Si vas a estar en California durante la primavera, no dejes de venir a los campos de renáculas. Es una experiencia que estoy segura vas a disfrutar y que todos debemos de por lo menos una vez en nuestra vida poder experimentar. Y bueno, hemos concluido nuestro paseo a este campo de ranúnculus. Me encantaría saber qué te pareció el video, si te gustó, si quieres que siga haciendo más videos como este en el que vamos de paseo a algún campo de cultivo o alguna exhibición de flores. La verdad yo me la pasé increíble compartiendo contigo este paraíso de flores. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.